¡A mí, señor! Yo estoy peleando contra los comunistas. Porque los comunistas, el día que se acabe el gobierno militar, y el día que venga alguien con menos pantalones, no es que los tenga muchos, ¿no? Pero el día que se acabe, señores, y nuevamente venga acá, la agresión comunista, ¿qué va a ser más sangrienta que lo que ustedes están soñando? Porque se la toman represalia. Pero yo ya no estar en este mundo, entonces van a ver lo que es la cosa. Señores, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué nos traen estas cosas? Los traigo para despertarlos, señores. Para que pensemos que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Que estamos luchando diariamente. Que todos estos caballeros que están por ahí, no están por estar. Que ustedes creen que les mandan la plata por amor al arte, para que disfruten una buena comida, alguna parrilla, por ahí. O se dicen elegantemente, como se dice ahora el fulano, usted de arrancaba. Les mandan para que vengan a luchar, señores. Les mandan el dinero y a manos llenas. ¿Por qué creen ustedes? Yo no le meto a pensar un rato. Que el dólar no sube. Pero que hay un chorro de dólares que están llegando para actuar contra el gobierno, contra nosotros, contra usted, contra usted. Piensen en eso. Nadie sale a la palestra. Nadie sale en la prensa a luchar de frentón. Todo el mundo que vayamos esperando que los mil hijos saquen la cara a vosotros. Que seamos claros en nuestro pensamiento. Que pensemos que estamos en una guerra, que no ha terminado. Que miremos a nuestros muchachos. Nuestra juventud, señores. Que no conocieron el problema comunista. Porque el tiempo no era para ellos. Tenían 12 años, 10 años, 15 años. Que son los que están fregando, perdón, que están molestando a él en las universidades. O que están en los colegios molestando. Porque los señores profesores, los mismos comunistas que estaban en el año 73, que se sumergieron y eran los no santos que llegan limpiecitos, peinaditos, bañaditos, ahora son los que prepararon a esta juventud para atacar el gobierno. Por eso les digo, unámonos, señores. Apoyemos lo que es nuestro, la libertad. Yo no sería tricomunista si nos estuviera mirando que el hecho de ser comunista va contra el derecho natural, la libertad que tiene el hombre al nacer. Eso es lo que estoy defendiendo. La libertad del hombre con quien hace el hombre. No estoy defendiendo otras cosas. Porque el comunismo me aboga esa libertad. Por eso es que estoy escuchando a él.